Atentos a lo que es noticia ahora, nos vamos de inmediato amigos hasta el Callao, vamos a tomar contacto con Leslie Rosas, donde nos va a dar detalles de un trágico, lamentable, lamentable accidente que ha ocurrido en las carreteras de nuestro país. Cuéntanos, Leslie. Leslie, buenos días. Alicia Fátima, buen día, así es. El pequeño Dominic es un niño de 5 años que podría, digamos, perder una de sus piernas tras este accidente que nosotros también informábamos el último lunes en la Panamericana Norte, en donde un bus interprovincial choca contra un tráiler. Son 16 personas que resultaron heridas y dos personas resultaron fallecidas. Una de ellas, lamentablemente, también fue el padre del pequeño Dominic de 5 años. Él es Henry Rubén Sotelo de la Cruz. En estos momentos nos encontramos con los familiares, con señorita Shirley, que es hija precisamente de esta persona que fallece y hermana del pequeño Dominic, que se encuentra en estos momentos bastante grave respecto a su salud. Lamentamos mucho su pérdida. Por favor, detállenos, ¿cuál es el estado de salud en estos momentos de su hermano? Mi hermano, de 5 años, se encuentra actualmente en el Hospital Regional de Lambayeque. Tiene ambas piernas comprometidas por este accidente. Una de ellas está fracturada y la otra está demolida. Actualmente no le han hecho absolutamente nada en el Hospital Regional, solamente lo tienen con sedantes. Y el día de ayer nos indicaban que no podían hacer el traslado porque se había complicado la situación. Se estaba desangrando y la anestesia no le estaba haciendo efecto. El día de hoy por la mañana nos indican que lo van a estabilizar, le van a hacer una primera operación para estabilizarlo, pero esa señorita está el día lunes. Y estamos miércoles y recién van a hacerle algo, ¿no?, a mi hermano. Una falta de celeridad por parte de, digamos, las personas que están a cargo en este hospital, que hasta ahora no logran también continuar con los procedimientos que necesita este pequeño, que inicialmente ellos buscaban que sea trasladado, pero que ahora mantiene un poco más complicada su salud. ¿Exactamente en qué hospital se encuentra él? ¿Acompañado de quién se encuentra? En el Hospital Regional de Lambayeque. Está junto a mi madrastra y a su hermana. Ahora, Chirley, cuéntanos, la empresa, esta empresa de transporte Flores, ¿se ha hecho cargo, se está haciendo cargo de parte, por lo menos, de los gastos, de todo lo que, pues, ha ocasionado este accidente? ¿Qué es lo que les han dicho a ustedes? Señorita, no se está haciendo cargo de absolutamente nada. Yo denuncio públicamente a la empresa Flores por la muerte de mi padre y por las piernas de mi hermano. Solicitamos que, por favor, nos ayuden con esto. Mi sobrino está gravamente herido. Necesitamos apoyo de parte de la ministra, de parte de los gobiernos que nos ayuden. Espadaro. Mi hermana es la esposa del fallecido. Necesitamos que, por favor, nos ayuden con medicina para Dominic. El traslado después de su destabilización. Por favor, ayúdenos con eso, porque mi hermana está desesperada. Ella estaba en primera estancia sola. Está sola en estos momentos, transmitiendo todos los documentos. Ella quiere volver para Callao, pero lamentablemente la situación de mi sobrino no está bien. Necesita despedir a su esposo fallecido y no puede hacerlo. No. Lamentablemente la empresa está pidiendo incluso que va a asumir los gastos, pero si nosotros cubrimos el 30% total de los gastos. No corresponde. ¿Cómo es eso posible? Una empresa ni siquiera tenía activo el SOAT. Hemos tenido que recién el día de ayer, el seguro más breque que ellos tienen, recién lo han activado el día de ayer. Y por eso es que mi sobrino recién está siendo atendido correctamente. Incluso hemos tenido que rogar para que, por favor, lo operen a mi sobrino. Y hasta el momento no se opera. Recién nos acaban de indicar que podría haber una operación, una posible operación, pero nada está confirmado. Necesitamos que, por favor, nos ayude. Alicia, Fátima, nos escuchamos. De verdad, este caso, y creo que vamos a desmenuzarlo con Fátima, porque hay varios detalles que no pueden dejarse pasar. ¿No es cierto? Primero relatemos a la familia, ¿no? Estas personas que decidieron hacer en vacaciones, este viaje hacia el norte del país, como lo han hecho muchos, ¿no? Y lamentablemente ocurre la tragedia en las carreteras en la Panamericana Norte. Cuéntanos, Leslie, por favor, aquí vemos a una familia de cuatro personas, dos adultos y dos niños. Cuéntanos el estado, además, de salud en el que están el resto, porque sabemos que el señor Henry Sotelo, el padre, es el que fallece. Y el pequeño Dominic, de cinco años, que imagino que es el que está sentado a su lado, es el que tiene ahora las piernas comprometidas. Vemos hasta tres niños, Leslie. Así es. Los tres son de la familia. Así es. Era una familia bastante extensa. Eran diez personas, ¿no? Digamos, conformadas por varias familias nucleares. Una de ellas, evidentemente, la familia Sotelo. Y ustedes nos comentaban que los demás, gracias a Dios, pudieron salir bien. ¿Cómo fue este momento? ¿Qué es lo que les cuentan? ¿Cómo sucedió ese accidente? ¿Y cómo es que los demás integrantes pudieron salvar sus vidas? Ellos estaban regresando de un paseo a Piura y el conductor de flores comite negligencia. Invade el carril contrario. Es ahí donde sucede el impacto con un semi-trailer. Mi papá y mi hermano, mi hermanito menor le pidió a mi papá que lo llevara al baño. Así que mi hermanito chiquito estaba en los servicios y mi papá lo estaba esperando afuera. Y ahí es ahí donde ocurre el impacto. Y mi hermano queda atrapado dentro del baño. Y mi papá que estaba afuera no pudo hacer nada ya. Mi hermano queda atrapado en el baño y sus dos piernas no podían salir. Después de una hora que ha ocurrido ese suceso, recién no han podido sacar a mi hermano. Pero ha perdido demasiado sangre. Terrible, Alicia Fátima, lo que ha tenido que vivir la familia Sotelo Rodríguez. Que en estos momentos clama por justicia. Esta empresa tiene que hacerse responsable de por lo menos los gastos que se necesitan para salvarle las piernas a este niño, a este pequeño Dominique de 5 años. Y por supuesto están también esperando el traslado del cuerpo de su padre para poder brindarle una digna sepultura, Alicia Fátima. Totalmente, Leslie. La verdad que lo que también me parece indignante es que se haya permitido la operación de un bus de una empresa de más tan conocida, Sinsot, donde está la fiscalización que corresponde también en cuanto a la operación de este tipo de vehículos de transporte interprovincial. Un viaje además cortito. Desde la región Lambayeque a la región Piura, apenas unas tres horas según el punto al que te vas a trasladar. Y lamentablemente, ¿qué podía imaginar una familia de 10 que podía ocurrir una tragedia de esta naturaleza cuando ya estaban regresando del viaje? Un menor ahora necesita asistencia médica inmediata. La empresa no puede estar, digamos, condicionando la asistencia a que la familia también pague cuando hay una irresponsabilidad en cuanto al SOAD y también por averiguarse, por supuesto, el tema de negligencia. Pero por otro lado, también tiene que haber un acompañamiento de la autoridad, porque hay además una mujer que está ahora buscando la atención para su hijo, pero también que está sufriendo por la pérdida del esposo. No podemos dejarles atendidos a las que son las víctimas en una circunstancia tan dolorosa donde nuevamente se tiñe de sangre una carretera, una vía en nuestro país. Por eso, sí, agradezco. Sí, queremos agradecer a la familia, por supuesto, a estas hijas y a ellas también nuestras condolencias, nuestra solidaridad por el momento tan triste que están atravesando. Y desde aquí levantamos la voz por ellos. Invocar, por supuesto, a las autoridades que puedan hacer algo y que puedan apoyarlos y protegerlos, darles la contención que necesitan para todo esto que todavía está pendiente y ojalá que la criatura pueda ser trasladada a Lima para una atención mucho más especializada.